Bienvenidos a otro estudio bíblico con hermano Bob. Vamos a estudiar el segundo de Timoteo capítulo 3. Voy a comenzar la lectura versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me llama la atención este concepto, que las escrituras, las sagradas escrituras, pueden hacerte sabio para la salvación. Las escrituras en nuestras vidas son el poder poderoso de Dios, capaz de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos otro texto relacionado, Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice el texto así. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibiendo la palabra, aceptando la palabra, aplicando la palabra, la palabra implantada, pensando en nuestros corazones, nuestras mentes, dice la palabra implantada puede salvar vuestras almas. Puede salvar vuestras almas. Y por eso tenemos hebreos, capítulo 4, la palabra por rosa de Dios. Específicamente pensando en el poder de la palabra para salvarnos. Y finalmente hay otro texto interesante de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Otro aspecto del poder de la palabra. Dice el texto así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder, para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice el texto de Hechos, capítulo 20, la palabra, el poder de la palabra de Dios para edificarnos y para darnos una herencia con todos los santificados. Una herencia eterna celestial. Para mí es increíble pensar en algunos textos, en un sentido, textos sencillos, pero también textos profundos. El poder de la palabra del Señor. Pensando en Hebreos, capítulo 4, tenemos la promesa, tenemos las enseñanzas bíblicas, lo que dice el texto, y podemos entender el poder de la palabra del Señor. Texto bien conocido, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante de toda espada. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es una palabra poderosa, pero específicamente poderosa para salvarnos, para madurarnos, edificarnos y darnos una herencia eterna. Muchas gracias siempre por estar conmigo en nuestros estudios bíblicos. Vamos a seguir en la segunda parte del estudio de Segundo Timoteo, pensando en otro aspecto de la palabra, el valor de la palabra. El segundo video de nuestro estudio, por favor, sería bueno pasar directamente al segundo video para seguir en nuestro estudio de Segundo Timoteo, capítulo 3. Dios le bendiga ricamente en su deseo de entender lo que dice la Biblia y de aplicar la Biblia en su propia vida.